Bueno, es también importante recordar que aunque hablamos mucho de emisores láser, no todo en el mundo es láser, existen también emisores no láser, siempre son LEDs, o sea no son bombillas incandescentes, no son tubos fluorescentes, las únicas fuentes de luz que pueden responder a la velocidad suficiente para transmitir datos del rango que nos interesa son los LEDs y además que no se calientan en exceso, si pusiéramos una bombilla incandescente aquello se prendería a fuego por lo compacto que es o los equipos tendrían que ser enormemente grandes para poder ser ventilados de forma adecuada, entonces se utilizan LEDs que pueden ser láser o pueden ser no láser. La luz láser es lo que llamamos luz coherente, la luz normal es luz no coherente, entonces podéis usar la denominación normal o no coherente, lo que pasa es que dices no coherente y queda así un poco raro. Y aquí tenéis comparadas las características principales de un emisor LED no láser o normal y un emisor LED láser. La primera evidentemente es el alcance, la tenéis abajo, en el caso de láser podemos utilizando fibra monomodo llegar a distancias de en torno a 100-200 kilómetros sin problemas, en el caso de LED normal solo vamos a poder usarlo en redes locales, solo para distancias de máximo 2 kilómetros, solo en fibra multimodo. ¿Qué es lo que llamamos luz láser? Pues un LED láser, una fuente láser. Una fuente láser, vale. Bueno, esto lo que pretende destacar es el hecho de que como todo mundo sabe por los punteros láser hoy en día, la luz láser no abre un cono, vale. Es una línea casi perfecta, también abre, pero en fin, mucho menos que la luz normal. Y eso contribuye a que en el caso de la fibra monomodo, con la precisión que tienen los conectores, la luz pueda ir por ese núcleo de las 9 micras como una guía de ondas, vale. Otra característica importante que tiene la luz láser respecto de la luz normal es esta primera que veis aquí, que es lo que se llama el ancho de banda espectral, vale. Antes hemos visto el rango de longitudes de onda que se utiliza para la fibra óptica, pero la luz nunca es de una longitud de onda exactamente y solo de esa. Siempre se mueve dentro de un margen, en torno a una longitud de onda. La luz normal, el tubo fluorescente, abarca todo el espectro visible, por eso nos parece luz blanca. Si miramos un led cualquiera, pues suelen tener un color característico, vale. Un led puede tener un rango relativamente estrecho de longitudes de onda, pero un led láser tiene un rango extremadamente estrecho de longitudes de onda. Y esto tiene su importancia porque luego veremos que prácticamente la gran mayoría de los problemas de dispersión que nos provoca la fibra óptica son una consecuencia de la anchura espectral. O sea que aún si pudiéramos hacer que los leds láser fueran de 0,001 nanómetros de anchura espectral, mucho mejor. Nos quitaría muchos problemas. Pero esta, aunque sea mínima, fluctuación en la longitud de onda es un factor limitante importante. Bueno, la potencia también en el caso de los leds normales es muy pequeña. En el caso de los leds láser puede llegar a ser tremendamente grande. Claro, uno ve esto y dice, bueno, si total estás hablando en milivatios, son 3 vatios. Yo tengo una bombilla de 100 vatios en mi habitación. Bueno, sí, pero es que 3 vatios en láser es una burrada. ¿Vale? Mucho antes de eso, si lo ves te quedas ciego. ¿Vale? O sea que aquí ya hay un primer consejo. No conviene mirar las fibras así sin saber a dónde están conectadas. Porque en caso de que sea una luz láser, primero no la vas a ver porque es luz infrarroja, pero segundo sí que vas a dejar de ver, o puedes dejar de ver, porque puede ser una luz muy potente. ¿Vale? También hay que decir de todas formas que cuando son los equipos de alta potencia donde puede ser peligroso para la salud, normalmente tiene el propio equipo sistemas de seguridad de forma que si detecta que está desconectado deja de emitir. ¿Vale? Pero bueno, como todas las cosas, no conviene poner a prueba los mecanismos de seguridad de los equipos. ¿Vale? Y ya digo, sobre todo porque tampoco vas a ver nada. Porque una luz láser de esta anchura de banda, bueno, alguna gente, por ejemplo José Miguel, consigue ver la luz en primera ventana, incluso la luz láser. O sea, él puede decir, me ha dicho a mí cuál es el transmit, cuál es el receive, viendo el emisor de una conexión gigabit a internet en primera ventana. Y va con luz láser. ¿Vale? Pero yo no la veo. Aunque lo he intentado, no la he conseguido distinguir. ¿Por qué? Pues igual que también en el oído hay personas que oyen hasta una frecuencia y otras hasta otra, pues me imagino que en la luz, pues hay personas que ven hasta una longitud de onda y otras hasta otra. ¿Vale? Entonces, la zona de primera ventana está ya fuera del rango visible de la mayoría de la gente. Si fuera un emisor LED no láser de primera ventana, esos yo también los veo. Esos los ve cualquiera. Porque como tiene una anchura espectral de 50 a 100 nanómetros ya se mete un poco en la zona del visible. Y ves una luz roja. ¿Vale? Pero cuando es el láser ni en primera ventana. Y ya sea segunda ventana ya ni José Miguel ni nadie lo ve. ¿Vale? Porque está ya muy lejos de la zona visible. Bueno, la velocidad, los LEDs de gran velocidad siempre son láser para poder emitir con la frecuencia necesaria para esa velocidad de datos. Y luego lo de las ventanas. Bueno, y la siguiente diapositiva, pues es también un poco un compendio para que no os perdáis con tantas posibles combinaciones. Es lo que preguntabas tú sobre qué casos se usa. Aquí os he intentado recopilar para que no os perdáis las combinaciones que se utilizan hoy en día. Se utiliza la fibra monomodo con emisores de LED normal. La monomodo con emisores láser. O la, perdón, la multimodo. O la monomodo con emisores láser. Son las tres combinaciones que existen. O sea, fijaros, la monomodo con LED normal no existe. ¿Vale? Y ahora, la multimodo con LED normal se usa en primera y en segunda ventana. Y con LED láser lo mismo. Porque la multimodo no se usa nunca en tercera ventana. Y la monomodo no se usa nunca en primera ventana. ¿Vale? Ahora, la evolución ha sido, y previsiblemente vamos a seguir ahí, a que el LED normal desde la Ethernet de los 10 megabits ya no se ha vuelto a utilizar. Y la, en primera ventana. Y en segunda ventana, desde la fast Ethernet ya no se ha vuelto a utilizar. Porque ya cuando ha aparecido la gigabit Ethernet utilizaba LED láser por cuestión de velocidad. ¿Vale? Sobre todo en primera ventana. Porque si vas a ir a segunda ventana, como ya el emisor láser te cuesta caro, pues dices, ya por un poco más me lo pongo en monomodo y llego mucho más lejos. ¿Vale? Por eso os he marcado en amarillo estas dos combinaciones. Porque son las más habituales. ¿Vale? Las posibles son todas las que pone ahí menos las que pone no se utiliza. ¿Vale? Pero las más habituales son esas dos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por eso os he marcado en amarillo. ¿Por qué? Aplausos